¿Qué es el MAPI 2? Y una sala de servicio que nos posibilita generar toma de datos y otras cuestiones que dentro de MAPI 1 no se pudieron priorizar por una cuestión de espacio. Esta base cuenta con personal civil, familias. Eso implica que este módulo puede alcanzar a un número de personas que si bien es similar al de Marambio, en su composición es bastante diferente por la posibilidad de darle a las familias, sobre todo a los chicos y al personal militar, el acceso a vegetales frescos en su dieta permanente durante la invernada. El trabajo que se viene realizando, hay que recordar que involucra varias instituciones. El INTA lidera el proyecto, pero de la mano viene todo el trabajo que está haciendo el Comando Conjunto Antártico para hacer posible la llegada de los equipos, la construcción de los módulos. La base Marambio tiene un aeródromo y permite el aterrizaje del Hércules, pero en el caso de Base Esperanza, si las cosas no llegan en el Irizar, tienen que ir por helicóptero. Moverse entre bases implica, en el caso de Esperanza, ir 40 minutos en un helicóptero. Entonces, mover el helicóptero implica el trabajo de los mismos helicópteristas, los pilotos y la gente que configura esas aeronaves, pero además la gente que te recibe en Base Esperanza, que espera que la descarga de los materiales, que te guía hacia el lugar a donde vos vas y después todo el movimiento que implica en ambas bases, que eso se pueda llevar adelante. El Comando Conjunto aporta la mano de obra, aporta materiales y aporta conocimientos que son esenciales para el montaje de estas infraestructuras. Son infraestructuras complejas que se nos van simplificando a medida que vamos aprendiendo cómo lograrlas en ese territorio. Tenemos también un gran apoyo de la Universidad de la Patagonia Austral y la Dirección Nacional del Antártico. La universidad a través del sistema de monitoreo y las redes de datos que nos permiten operar los módulos allá. Y la DNA, digamos, otorgando los permisos necesarios y dándonos conocimientos críticos para el mantenimiento de la actividad, que están muy arraigados a lo que tiene que ver con el Tratado Antártico y la dinámica de trabajo de la Dirección Nacional del Antártico en ese lugar. Pensar que uno puede hacer un aporte en ese lugar es, cuando menos, improbable. Entonces, cuando todo esto se puso en marcha y se terminó dando, finalmente lo que primero me generó es orgullo por poder colaborar en ese lugar. Y está, no digo cambiando la vida a las personas o a un grupo de personas, pero sí, digamos, haciendo un aporte significativo a su vida diaria, por lo menos por un año y en ese lugar.